Bueno, me parece bien, no me parece el momento que fuera mañana y tenemos que ir a hacer muchas cosas. Por la noche es cuando se pasan estos excesos, pero me parece bien, me parece muy seguro, vamos. De alcohol sí, de drogas nunca. No me ha salido todavía el resultado, a ver qué ocurre, pero me parece bien que se haga. Puede haber, ¿no? Puede haber. No, no... No estoy seguro, pero cuando bebo no cojo nunca, nunca el coche. Yo creo que las drogas afectan mucho más, en el sentido de que la gente se confía más, porque a lo mejor hay cosas como el cannabis y la gente las consume a diario y se piensa que pueden hacer todo tipo de cosas y si es verdad es que llegan a tomar el coche y cosas así. Y las otras ya más altas, pues ya la gente, bueno, más inconsciente. Porque también cuesta la droga, el dinero, y la gente eso no lo ve. Como, ¿sabes? Luego se quejan de la multa, ha llegado la multa, pero lo que te ha gastado otro, no. Mira, pues da positivo en cocaína. Joder. Pero hace un montón que no lo tomo. Ahora, pues ahora hay que proceder a... ¿Queda el resto de la sustancia en el cuerpo? Joder, pero ahora de verdad, ¿eh? Mira, le puedo preguntar algo que hace un montón. Pues ya por eso le preguntaba, ¿vale? Vale. Así que hay que proceder a someterle a la... Vale, bueno, pues ya tengo reportaje. No, o sea que claro, tú aseguras que has consumido hace tiempo, ¿no? Hace mucho, hace mucho tiempo. Bueno, más de una semana. ¡Gracias! ¡Gracias!